Medio sabes que... No hacer mucho problema. Bueno, me mandaría mucho. Y también me voy a tragar solo en vez de que me mandaría el corazón. Entonces, me mandaría el corazón. Ustedes son los objetivos en el control. En cada vez. Hasta nos le dijeron el corazón. Este es el corazón. Es decir, dice el corazón. Me mandaría el corazón. Y dice el corazón. Y dice el corazón. Esto es lo que nos mandaría. ¿Qué le dijeron no se o no? Esta es la cuestión. Justo. Una cuestión de saber. Ya quiero escuchar. Por ejemplo, si me mandaría el corazón. ¿Qué le dijeron no? ¿Qué le dijeron no? ¿Qué le dijeron no? ¿Para qué? Si, si. Le dijeron no. Que le dijeron no. Dejeron que le dijeron. ¿Y por qué le dijeron? No, 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 no. Y esto es una de las personas como una de las personas. a lo que es el aporte y me parece que tú no habrá que son muchos de ellos bien hay que creer que se me han derrotado que es así por cierto 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 por qué bien hasta la tierra y como y el 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 la el el y la vida es verdad la vida es una persona que hable quien está en cuenta en realidad es que hay gente que es un hombre ¿no? ¿por qué? no puede ser y 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